Estamos ahora aficionados a la lucha libre en su programa Lucha Manía a lo prometido Máscara contra cabellera Plama azul ha puesto su cabellera Está el David, raro es que un referee de autógrafo Aquí viene Solar primero que apuesta su máscara Medrioso y lento Como se sintiendo algo Máscara contra cabellera Sin indulto Si hay empate Los dos pierden lo que apuestan Los niños Que hacen a los ídolos Pidiendo a los autógrafos respectivos que hoy valen mucho Escuchemos Un platillo fuerte De esta función En una lucha Sin empate Sin indulto Aclarando que en caso de empate Tanto el luchador enmascarado Tanto el luchador enmascarado Como el luchador con cabellera Ambos perderán cabellera y máscara respectivamente Luchará Luchará Máscara contra cabellera De dos a tres caídas Sin límite de tiempo Luchará 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 Con mil Recursos En su repertorio En su repertorio Plama Azul En la esquina contraria El triunfador De la telenovela La fuerza del amor Solar Solar Primero Que responde El repertorio De esta lucha Al hombre Director y fundador De la Academia de Réferees El predilecto De los rumos El gran David ¿Qué le parece a usted el ambiente? Genial, único Todo el público Aplaudiendo Silbando No cabe duda Que la lucha libre Profesional Es un asatante Un desahogo Aquí se olvida todo Rencillas Se olvida problemas económicos Con Wima Todo se olvida Solamente los ojos Y el ánimo Puesto Venisa Confiéndole más caras Contra cabellera Lucha manía Presente Primera caída ¿A quién le da a usted? Póngale en la mesa A lo que le va No se permiten Apuestos O con la mía Tiene un historial Fabuloso Nota usted Nota usted Que los luchadores No hacen Sus movimientos De calentamiento Sino que ya Dentro de los jugadores Han empezado A hacer sus ejercicios Y David Se empieza a hacer ver De la toma del referee A la toma de espalda Al martillo El 4 A la torsión del brazo Alucinoste Que bien es equitado Le digo a usted Que es un hombre Que sabe lo que tiene Yo no sé por qué Salar primero Se comprometió A esta lucha Un pase de catagruma Arriba del Cuello El cuello Estos movimientos En judo Se llaman Teguasa Es decir Técnicas de mano Quiere luchar técnico Lama azul Salar primero Se está apoyando En el público Pero más que Porque lo quiere hacer Es que tiene muchos Muchos nervios Está indeciso No tiene No se tiene confianza Nosotros lo vimos Al llegar Que parecía temeroso De este compromiso Traidor Reclama azul El candado Golqueando Fuertemente El entrejejo A lo que haya lugar Lo toma De la cintura Del pantaloncillo Para soltarle fuerte Le golpe Un plan De flama azul Destructor solamente Ahora ya es un Recurso El bajarse del ring Antes Era una frente Salir Del ring Pero ahora Ya es un recurso La proyección Y el vuelo Solar primero Dominado Aparentemente Y ahora ¿Qué trata de hacerlo? Trata de romperle la máscara ¿Ustedes que lo va a lograr? ¿Para qué? Si se la está jugando O a lo mejor Piensa que desde un principio Hay que quitarle la máscara A ese hombre Y se la está Rasgando ¿Sí? No me equivoqué Ahí estaba Ya la máscara rasgada Tiene ya una alcantía Tiene ya una alcantía El muslazo tipo Cabernario Galindo Resorteando a las cuerdas Pero está ahora Solar Todavía pidiendo permiso Para golpear Davis se lo impide Se lo está diciendo Dejamos un momentito que el público También nos ayude a la crónica Para que se lo disfrute Debe resultar una lucha muy seca Debe resultar una lucha muy seca Cuando las luchas son de apuesta Generalmente pasa así La máscara de Solar primero ya está rasgada Enseña su cabello O parte de su cabello Mocionada Mocionada El movimiento De la japonesa Rama pega Y pega con fe Te quedarás ayudado con el pesado Es severo Es duro Ayuda de la bola y la torsión del cuello o el apretar el cuello para impedir el libre funcionamiento de la circulación de la sangre a veces se aprieta también la garganta para impedir el espacio del aire la tráquea en este caso está haciendo todo, todo lo posible por quitarle la resistencia física lo está agotando y mire usted se da el lujo de levantarlo cuando lo tenía a su merced cuando parecía que podía haberle ganado fácil lo levanta en la tercera palmada pero la mejor es porque quiere agotarlo esta es la doble palanca la tabla marina y hace lo posible para arrancarle los brazos y parece que Solar se está rindiendo se rindió se rindió ante el ataque primario de los encontronazos y luego le ataca el cuello para restarle energía y la tabla marina este es Solar que ha perdido la mitad de su más que ahora valga mucha excepción ya nada más le falta ganarle una caída paciencia y paciencia de David Rama no está respetando el tiempo de descanso este es Rama azul el público en choro se desquita o para sentir su desaprobación y Solar por abajo sin ningún auxilio generalmente en algunos reglamentos cuando hay una lucha de acuesta se permite un auxiliar pero ahora no sé por qué razón no ha venido o tal vez al leerse las reglas de esta contienda evitaron el asustento no sería una sorpresa que le ganara en dos caídas seguidas y Davis parece ser que se aconseja con Rama azul como diciéndole bájale pégale más está pidiendo el tiempo para la segunda caída cuando viene aquí ya el tomador de tiempo el profesor Gaitán y ya va ahora empieza a contar para la segunda caída los golpes anteriores fueron esta para Solar no pega bien no pega bien Solar no ha podido tener el ángulo preciso le ha molestado mucho algo que le ha hecho daño no te queda Solar que no se ha podido concentrar y además ayudado por Davis ese flama azul está haciendo cera y cabillo está haciendo chilar y huerto de Solar primero y que lo regaña el descontento es general todo contra el referee Davis conmigo usted también ni siquiera le cuenta a Solar primero a darle todo el tiempo para que se recupere esa es la segunda caída la primera fue ganada dos flama azul que se ha hecho un coloso dominando todo el encorrado dos dominando toda la situación cuatro seis una gran lucha de suspensio ocho nueve mucha manía máscara contra cabellera ocho nueve diez el público con todo su corazón quisiera instruir más años en el Solar primero para que siquiera emparejara a una caída pero no jugando copiosamente Solar primero mostrando que le han dolido los vueltos y que ha sido roto su máscara más y más todavía esta es Davis metido el encrucijado también Solar y ahora un gol más ojal pero ha hecho un gran esfuerzo Solar un esfuerzo titánico pero ha destinado a plano azul repiten otro pero tiene que recuperarse un poco para poderlo hacer eso es bueno el gringo el público otro y otro más a ver si lo logra qué plan tiene la mazul ha cuidado eso puede ser definitivo contra la tabla fuera de ella fuera fuera duro contra la tabla precisamente ha quedado la cara de flama azul cuando Solar primero recibe el grito unánime de público otro la proyección contra la parte baja de la columna vertebral que pierde desde su nombre más o menos para decirlo bien ya está recuperado Solar es muy capaz Solar la mazul se le ve lastimado muestra su cansancio pero no le crea usted tanto a los luchadores en ese aspecto que se hace que están mal lastimados para engañar al contrario y luego salir a Hirose con una cinta la mazul se está pidiendo que se respire Solar para tomar el otro segundo y más de respiro y aquí sube dice para el lado ese no yo soy tu amigo y vamos a luchar técnico Solar en su guardia natural distraído por el Van Davis un pestañeo un pequeño vestido y cambian las cosas totalmente pensado fuerza a fuerza eso es lo mejor que puedo hacer Solar empezar a restar de condición quitarle poco a poco no tratar de ganar de un solo golpe debe presionarlo y lo hace cambió de plan Solar tiene que duchar con el peso pero no engañó ahí está ahí está su favorito y le pegó los meros tobillos lo lastimó lo lastimó de rebote cayó este Lama Azul la gran oportunidad ahí está contra los tobillos y la rodilla en la espalda que llora su cumbure Lama Azul se rinde la lucha es empate es un empate ya Lama Azul quedó tendido una artimagna muy inteligente de Solar dijo que pensara que le iba a pegar en el tobillo y le estrelló la espalda en la rodilla derecha una artimagna muy buena de ese Solar 1 que ha tomado parte ya entre Norelas y que ahora está empujado el gran público de mucha manía quien sabe que busco Solar 1 está envalentonado aquí cerca de un espacio Lama Azul se defiende y ahora que va a hacer bien con servicio y lo vuelve lo vuelve a sumar de la espalda el griterío del público es un ánimo todos participan sus cuerpos llenos de sudor se le entrega total ahí va el siluatazo y está lastimado Flama Azul tercera caída la importante en máscara contra Cabellera ¿a quién le va a hacer? no, no fue muy efectivo Volar primero como que está temeroso no está decidido está como se dice popularmente pajareando no sabe qué hacer no sabe qué grito del público seguir o respetar no está coordinado su ataque solamente trata de darle gusto al público y pelea contra David contra Flama Azul y a ese le da una gran oportunidad de recuperarse ahí está una buena llave pero está fuera del ring y eso no se vale se abrillanta la piel de los mediadores esto sí fue duro esto acabó con Flama Azul aparentemente que queda como ropa tendida en tendedero de vecindad lo estrelló y lo sangró sangra abundantísimamente Flama Azul estrelló la cara contra las Carlos se pegó durísimo y el referee en lugar de contarle está alegando contra Solar Sinera un estrellón increíble se descalabró le abrió la frente el periclánio y la sangre empieza a escurrir por su cara y ahora Flama parece que va a perder se cambió se colocó la situación la dirección del viento cambió totalmente y lo está haciendo todavía más grande la alcantía de la cabeza y el rojo líquido queda expreso ahí en lo azul que tiene el pozo pero ya el referee no ha querido cortarlo vamos a ver este es el precio de la fama este es el precio de los luchadores sudor sangre esfuerzo lastimada aplauso cariño respeto suplido por todo eso se lucha el público está a casi de pie en el filo de la butaca Vicky Palazos la gran reina de la lucha libre está pero nerviosísima le sudan las manos Alma Elsa la gran reportera de un diario capitalino se mesan los cabellos Magda González la guapísima muchachita de la lucha libre también y el público ululante hay estrellón también para solar su máscara dorada con vivo rojo reinta los dientes aquí cerca de nosotros sobre la cara este flama azul no se va a dejar así por aquí le va a dar y no consejo y ahí están en un consejo increíble agotado ya tratando de hacer su mejor esfuerzo y el Davis el Davis aquí le va él tiene que ser imparcial totalmente ya la sangre de flama azul le ha escurrido hasta el pecho mientras que del otro lado la máscara dorada de solar también está teñida de sangre suspensión enorme ni Alfred Hitchcock en sus geniales películas podría tener tanto sustento como esta lucha que lucha en un amigo ahogándolo estrangulación directa no se permite pero David lo ha permitido esta es la llave de caballo no completo todavía pero se está jalando de la máscara y eso es ilegal totalmente ilegal y se va a rendir se va a rendir solar está sacando el brazo y ya la presión sobre la columna ya no es efectiva que hará solar le fallan las piernas ya no tiene fuerzas tampoco es clama para pegar fuerte pero este el obvio es enconado buena patada voladora un ritmo raro en la lucha y aquí viene lo que puede ser la desnucadora ahí lo es no tiene muchas fuerzas ya solar una dos y se salió tienen tres segundos adiós clama la salida de bandera y solar se va a ir allá va adiós solar la balazo desde la quebrada allá en Ecapulco quedaron tendidos este es la matriz casi inconsciente dónde está solar ahí viene solar la cuenta del referente 12 12 14 15 16 17 18 19 20 parecía que era la cuenta del público y no la del referente todavía ha salido solar y la flama también un poco de espalda que me parece no es muy efectivo tiene que tener mayor consistencia a su lado tiene que decidirse a jugarse el tobo por el tobo ahí está el tope si hay empate los dos pierden lo que apuestan no puede contar no no ah cuidado le está contando la flama azul ya despegó la espalda ya la despegó también solar de emociones grandes enorme lucha de sustento tal vez no haya tenido una gran calidad pero un sustento exhalo criante ahora aquí está una media cerrajera y está jalando la máscara la flama azul haciendo un esfuerzo supremo no se rinde solar o si se rinde usted que cree dice que si ya ha cuidado por poquito dice que si ahí estaba allá de él se salió con el agujero de una aguja la flama azul le está haciendo una lucha muy competente la tabla marina hacia solar lo están llevando hacia arriba y esta llave provoca asfixia y va a ser ya la señal de fuera es que el pecho se sume en el diafragma y entonces el diafragma no puede accionar y viene la asfixia y por poco el racer iba a decir se rompió la llave se salvó ahí está la quebradora contra el lente ya no tiene suerte pero quiere hacer un supremo suerte otra 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 la quebradora se está levantando más de 95 tiros de peso en este momento en que las fuerzas le están fallando la boca abierta el jalar aire por donde pueda de buena gana se picara la máscara aquí está el crucifijo y lo aprieta puede ser final este es el crucifijo el tirabuzón ahora lo jala arriba este es el tirabuzón se acabó se acabó gana el sol el primero con un crucifijo al principio y luego un tirabuzón arriba y ahora vendrá el fígado todavía con fibra enorme con el primero fue subiendo sus manos hasta lograr el tirabuzón cuando sube el peluquero y lo van a pegar el grito unánime del público y lo pegan pero se ve vemos esa persona y sube la emoción aunque ya existente y se acabó todavía sigue los restos de la emoción de la lucha cuando parecía que salió el primero ya se había rendido como fue salando pillado pillado se ayudó mucho el sudor que tiene en su pecho lo llevó el sudor que también tiene una espalda al centenario y le regaló sus brazos Vicky Palacio la guapísima dice ráfaga azul que no se pegan que no se pela pero vete que no se va a pelar lo vamos a traer todos bueno bueno el sustenso aunque es menor sigue siendo sustenso Solán no puede invadir esos terrenos la privacidad de los luchadores contra ellos es absoluta ahora puede venir ya la autoridad civil para obligar o la comisión a obligar a este hombre a que necesitar y era aquí la mazul la comisión puede obligarlo ciudad de Kiribes y los tres ciudadan a la vida de él se niega imagínese usted usted como dama se va a perder su cabellera allí se va a quedar peloncita por lo menos unos ocho diez meses a un caballero o un joven de la nueva onda y le están cortando la cabellera que es formidable y Solán feliz porque le están quitando la cabellera ni modo eso apostó vamos a escuchar las palabras de Solán primero un hombre que estuvo a punto de perderse incógnito la masa cuál es su opinión de la lucha colar señor yo pienso que esta lucha ha sido una de las luchas principales para mí porque fue una lucha de máscara contra cabellera contra el señor Flama Azul ya que todo lo conoces es un gran luchador y estoy a punto de perder de perder mi máscara pero gracias a Dios y a todo el público que me apoyó con sus aplazos salí adelante y este triunfo es para el público porque esta cabellera es de ellos muchas gracias yo estaba moviendo las manos la boca helada el profesor sabe de esto sabe más que tú y que yo yo nunca dije que me rendía yo hice las manos así por el dolor que estaba sintiendo pero nunca dije que me había ganado y no me había ganado esa buena ley público si el señor dice que movía las manos porque le dolía puede decir que si no se rinde y no las mueve el señor se quebra y yo todo el público eso sigo que yo gané esta lucha lucha de máscara contra cabellera muy bien el público eso sigo y también usted señor como luchador quiero que me dé la opinión si es cierto o no que le gané bien al señor en el caso de que el referido dio sus decisiones él es la máxima autoridad lo felicitamos a usted y creo que es muy bueno que usted vaya a despedirse del público muchas gracias señor y un aplauso a todo el público gracias gracias ahí va a solar solar primero usted también oyó la desesperación de flama azul ahí están en el centro del encordado los dos gladiadores que se hicieron añicos en una lucha en algún momento sorda pero que bárbaro aquí está solar primero y lo dijo lo que habíamos comentado que estuvo a punto de perder su masa pero confieso el otro hombre ha entregado su cabellera como los hombres ahora no crea usted que así se le va a quedar lo van a apelar a rape completamente una gran función de lucha libre de lucha manía para servir a usted con mucho cariño ahí está el profesionalismo flama azul le tiende la mano y también solar se la debe de dar pues se acabaron los rencores se entregaron al público señoras y señores esta es una transmisión más de lucha manía chau